Kendo Kaponi te acusa de que le plagiaste la idea de la corona, recuerdo como si fuera ayer que te vi unos stories y te vi también en las redes sociales hablando de tu corona, te la pusiste y toda la cosa, él te acusa como de plagio, o sea que le robaste la idea, ¿esto es real? Pues yo, tú sabes, yo nunca he conocido a Kendo, yo ni siquiera he hablado una palabra con él tampoco, yo tú sabes, claro que obviamente he oído su música y pues lo respeto como artista de toda su trayectoria y de lo que ha hecho, pero nunca he tenido eso con él y que tampoco le robo las ideas a nadie, al primero que yo vi con una corona se llama Biggie, que él tenía una corona de plástico, incluso hay un mural pintado de él en Los Ángeles, que él tiene la corona puesta ahí fue donde es la primera vez que yo vi una corona y pues yo en realidad me mandé a hacer la corona con un significado, tampoco fue que me voy a hacer una corona, lo loco ya, ¿sabes? Yo me mandé a hacer la corona porque tiene un significado, son muchas las veces que uno ha coronado en esta vida, molos, en primera salir de Cuba, cruzar nueve fronteras, llegar aquí, ya yo coroné, mi gallito, cuando yo llegué de ese piso lo primero que dije fue coronamos, después llegué a este país y salirme de una droga como yo me salí, coroné igual, yo me vi perdido en la calle, perdido. Después traje a mi mamá y mis dos hermanas de Cuba, que tú sabes el trabajo que uno pasa para poder traer a su familia de Cuba, que no es coger y pagar un pasaje y dale, no, yo coroné con mi familia, que tuvo que venir por frontera, tuve que arriesgar a mi mamá, tuve que arriesgar a mis hermanas por una frontera, por Nicaragua, no fue quizás tan larga como mi travesía, pero fue igual, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México, ¿sí me entiendes? Y coroné con mi familia, gracias a Dios ni se murieron, ni las viraron para Cuba, ni pasó nada. Después que mi mamá llegó fue que yo me empecé a hacer esa corona, ¿te acuerdas? Cuando llegó se la puse a ella. Esta corona no es porque yo soy el rey de género en la música urbana, ¿oíste? No, 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 tampoco, para mí tiene un significado y cuando ya no está aquí se la dejo a mi hijo, que es mi único heredero, ¿sí me entiendes? Esta corona, ¿a quién te mandó a hacer esta corona fue? Sí, esta corona yo la hice conmigo, tenía un pana que andaba conmigo y él me recomendó a Midos, Midos Jevelin, busquen los Midos, aquí en Miami, ellos le hacen muchas piezas, le hicieron la de Arcángel, la que tiene las pullitas así, le han hecho muchas cosas y pues él me ayudó con esto, para mí, bro, esto tiene mucho significado y pues está bien hecha, no es un trabajo de que una lata, este tipo es buenísimo, joyería, el tipo, el que te la hace con las manos ahí mismo. Saludos ahí para Miguel. ¿Cuánto cuesta eso? Pues en piedra tiene como unos 30.000, 40.000 pesos, en piedra, las piedras fui yo mismo a comprarlas, ahí a Dantown, que fue cuando me metieron preso el día de la pistola, ese mismo día fue que yo fui a comprar esas piedras, entonces, es oro 14, pesa casi un kilo, le faltan unos gramos con kilo y pues tiene BBF diamantico aquí en, pues nada, en sí, yo no, para mí tiene un valor, un significado, yo me la pongo. O sea, que tú no tienes esa corona porque te copiaste de Kendo Kaponi. Es que el problema es que yo no, yo sabes, yo no, en primera, yo nunca he hablado con Kendo en mi vida, como yo, ¿sí me entiendes? Es imposible que yo, si ni tampoco hablo con gente que habla con él, nunca, ¿sabes? Yo siempre, ¿sí me entiendes? Pero nunca hablé con él, yo no, ni siquiera sabía que él se iba a mandar a hacer una corona, yo no, no sé si él la tiene hecha, no sé si él la tiene que mandar a hacer, yo no sé, yo no sé. Bueno, y tampoco estoy pendiente de eso. A mí me gusta que hablen, a mí me gusta que hablen porque me ayuda mucho, me hace más famoso, mucho más famoso, malo que no hablen de mí por ningún lado, que tenga que estar yo llamando para que la gente hable. Pero, pero realmente es cool, es cool que hablen con, con un arresto por una pistola, por ley 54, ahí es que realmente. No, 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 obvia, no, obviamente, obviamente, que te copien una corona también que hablen, pero de una acusación así como violencia doméstica, tú crees que yo no lo sufro, claro, pero no me para, pero a mí eso no me para porque yo, a mí lo único que le importa lo que haya pasado es a Dios y a mí, a mí no me importa lo que hable la gente, eso tú no lo puedes parar, que hable la gente, mis fanáticos están ahí, mis fanáticos están ahí. O sea, ¿tú crees que tu carrera no se vio afectada con las situaciones? Pues claro que se pudo haber afectada por muchas cosas, porque, por ejemplo, ese día que yo, que me, que me acusó, que me hicieron esa acusación, yo tenía un video con Christian Nodal, no pude llegar al video, Christian Nodal solo grabando el video allá, un video de 200 mil fula, ¿sí me entiendes? O sea que, al otro día, hablaron con él, hablaron con él. Por el arresto, ese día no salió, 200 mil dólares perdidos. Perdidos, perdidos, obvio que se va a molestar conmigo, entonces me dijeron, mira, él puede llegar mañana, sí, él llega mañana, entonces como yo tenía el otro caso abierto, me dijeron, tú no tienes fianza, papi, tú no tienes fianza, tú te vas a quedar aquí hasta que se resuelva todo. Guau. Entonces, como a los 15 días, gracias a la madre de mi hijo, ella fue a la corte, dijo lo que había pasado y me dejaron salir, ¿sí me entiendes? Por eso fue que yo salí. Gracias.